Muy buenas a todos gente, yo soy Termi y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hoy tenemos mini desafío del príncipe, lo vais a flipar, ya os lo digo, desafío, un evento especial, nuevo, que salió hace un ratito, hace... al mediodía básicamente, al mediodía, a la media mañana básicamente, y vamos a jugarlo. Os voy a explicar cómo va. Bueno, si el príncipe es en las recompensas únicas y cumpliste el desafío con 3 victorias. No tengo muy claro si es con tu mazo o no, pero da igual. Solo son 3 victorias y lo voy a hacer en la primera y si no... ¡Fum! Castigo. Y se acabó, ya está, estoy cansado de decirme en comentarios qué castigo queréis hacerme si fallo alguno de mis desafíos, de lo que yo me planteé, de mis retos personales. Vamos a unirnos y vamos a pelear. Unimos 10 gemas. Tengo el mazo, por un lado. Tengo cofre gratis para abrir, que voy a abrir ahora mismo. 73 de oro, un gigantón, 9 morteros. Abrimos otro. 79 de oro, un megasbirro y 9 esbirricos. Bien, vale, esbirricos y vamos a desafío de príncipe. Te enfoco, primera recompensa, segunda recompensa y tercera recompensa. Vamos a llevar 3 príncipes por la face y lo vamos a hacer. ¡Ah! Es de elección, mejor todavía. Tenemos el cohete, tenemos el tronco. Tronco. Tenemos mago de hielo, tenemos bruja. Mago de hielo. Tenemos esbirros, horda esbirros o mago. Voy a tirar por el mago. Tenemos flechas o un descomandante. Voy a tirar por las flechas. Mi recomendación al elegir es escoger siempre la cosa que le haga counter al otro. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor no es lo mejor. Pero es lo que pienso. Tiro golem de hielo. Para empezar, viene él con el príncipe. Voy a tirar una choza de duendes por atrás. ¡Qué molesta! Tenemos el peca. ¡Guay! Voy a ir también con mago de hielo. Y vamos a reservarnos. Vale, eso está bien porque ralentiza un montón. Viene por ahí eso. Yo creo que puedo forzar con un minerico. Y bueno, nos ha hecho bastante daño. Matrix, que nos destroza la vida. Pero no tiene elixir. Bien. Vale, tiene el bolero. Bien. Vale, bueno, llegamos a... Llegamos... Nos hace bastante daño, pero bueno, no es suficiente. Y bueno, él viene para adelante. Voy a colocar el golem de hielo aquí. Para molestarlo. Y ahora voy a colocar un peca. Si puedo. Porque tenemos un mago. Y el mago hace magia. Tina chispitas. Y eso es un problemón. Pero creo que aguantar un golpe de chispitas y dos. Vale. Y nos vamos a llevar la torre. Bien. Vale. Nos llevamos la torre. La torre. Choza de duendes. Que colocamos otra vez. Va a costar matar a esas chispitas. Que cueste lo que tenga que costar. Fabuloso. Bien. Vale. Vamos a colocar aquí. Cuidado. Mago de hielo. Unas flechas. Tira la torre. Chispitas. No sé cómo, pero la tira. Vale. No pasa nada. Tenemos todavía cositas para jugar. Y queda mucho tiempo. Claro. Gol en hielo. Así que... Sin problema. Viene con esas. Pues si vienes con esas, yo te contesto con un P.E.K.A. Y pégale al P.E.K.A. lo que quieras pegarle. Vale. Si vienes con esas, pues ahora contesto con un mago. Un mago hace magia. Eso es lo que hace un mago. Tiramos el minero por el otro lado. Y de momento, compañero, está sufriendo un poquito. Me da, eh. Me lo cuentan, eh. Me lo están diciendo a mí en directo. Bueno. Está cobrando ahí un poco. Flechas que se va a comer. Colocamos también un golencito de hielo. Que moleste. Choza de duendes. Cuidado. 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 Tronco. Tronco. No. Uf. Acabamos de subir un montón, eh. Pero vamos a acabar con ello rápido. Estamos mal, eh. Podríamos estar mucho mejor. La batalla acaba en... En poco tiempo colocamos el P.E.K.K.A. Cuidado, atención, eh. A la mínima... Al mínimo golpe. Mínimo golpe puede acabar él, eh. Uf. Casi consigue llegar. Está forzando él ahí un poco. La tira bastante mal. De hecho, la... Desde mi punto de vista. Tira bastante mal el... El hechizo. Tira ahí unas flechas. Para hacer algo de daño. Quizá era mucho mejor el... Bueno, cuidado, eh. Él tiró bastante mal. Voy a tirar el de P.E.K.A. Mago de hielo. Deberíamos de ganar. Eso sí, eh. Está claro que... Goles de hielo. Vuelvo para allá con Minero. Sí, yo pienso que deberíamos de ganar, eh. Voy a tirar ahí. Bien, bien. Yo creo que ganamos. 50. Y... Compañero. Lo siento por ti, pero la primera victoria es mía. Costó. Costó. Es cierto que ha costado. Pero me da igual. Digo, porque tengo... No. Ganamos la primera. Venga. Dos coronitas. Y... Perfecto. Vale. Y... Vamos a recoger nuestro primer príncipe. Y llevamos dos coronitas. Que... Son jugosas. Jugosas. Recogemos. Y tenemos para subir el príncipe a nivel 4. Cuidado. 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 Vamos a la siguiente. Bueno. Funcionó. Leñador. O... Cementerio. Cementerio. ¿Por qué? No lo sé. Voy a tirar por esto. Bola de fuego. Flechas. Me quedo con... La bola de fuego. Cohete. Zap. Este mazo. No me gusta nada. Ni lo mío. Ni lo de él. A ver quién tiene el príncipe. Andy de Drake. Please Army. De la Please Army. Contra... Yo termine. De la Termina. Vale. Tenemos un tanque. Que es el golem de hielo. Y vamos a tirar el fuego. Ya para empezar. Vale. Tenemos también... Tenemos también... Un globo. Lo que pasa es que estoy viendo que... Vale. Correctísimo. Bien. Voy a tirar... No sé si... Voy a colocar... Aquí la torre infierno. Tengo un gigante. Atención. Tengo un gigante. Eso es otra cosa. Me acabas de dar un mazo de gigante más globo. Y eso puede molestar. Voy a colocar el golem de hielo. Ojito que sí. Molestas. Pero... Quieto ahí. Y no des ni un paso más. Gigante. Cementerio. Globo. Bien. Es nuestro mazo. Y hay que utilizarlo. Vale. Él también tiene alguna... Él también tiene su estrategia. Y no dudarán en utilizarla. Colocamos la torre infierno rápidamente. Para hacerle el mayor daño posible. Cuidado que viene un misil. Misil. Que da al gigante. Pero a nadie más. Y yo creo que ahora tiraré de cementerio. Sí, sí, sí. El cementerio. Cementerio que se viene. No sé qué va a jugar él. Pero bueno. Ah, qué rápido. Qué rápido. Acaba con todo. Acabo de quedar asombrado. Asustado. Anonadado. Con cómo. Acaba. La verdad es que esta partida va a estar un poco complicada. La estoy viendo. Bastante chunga. Golem de hielo. Por lo menos. Para evitar parte del daño. Y viene bolero por ahí. Y ojito. A ver. Él sabe lo que nos ha dado. Gigante. Torre infierno. Que no voy a jugar. Hasta que él. Ahora bien. Vale. Nos va a hacer daño ahora sí. Antes había equivocado él. Voy a colocar aquí el globo. Y. Cruja. Vale. Bien. Llegas ahí. Pero ahora compañero. Compañero. Te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar en el idioma que necesites. En el idioma que necesites. Te voy a tirar la torre. Cien por cien. Compañero. Ahí está. Gigante que entra. Un montón de esqueletos ahí. Haciendo de las suyas. Gigante que está entrando. Catorce segundos. Él puede tirar la torre. Estoy casi convencido de que lo hará. No sé si lo va a hacer. Vale. Va a tirar eso. No sé si acaba con la torre. Es correcto. Acaba con la torre. Entonces ahora yo creo que. Debería centrarme. En. En ir. Hacer lo mismo por el otro lado. Pero. No veo muy. No veo con muchas ganas. Al otro de recibir. Esa visita. Un lobo bombástico. Van un montón de esqueletillos para allá. Y cuidado. Cuidado que se viene compañero. Ahí la descarga que no hace mucho. 500. Está en 500. No está imposible. Está muy fácil de hecho. Vale. El que crea que vamos a perder. Que lo diga ya. O que calle para siempre. Gigante ahí. Vale. Conseguimos parar eso. Cuidado que ahora sí. Ahora se viene la rabia. Vamos a tirar ahí el cementerio. Cementerio colocado. Un golem de hielo también para ayudar. Cuidado ahora. Descargamos. Vale. Buena descarga. Vale. Llegamos ahí. 300. Vale. Bien. Otra bruja. Y cuidado ahora que volvemos a estar en las mismas. Bola de fuego. Ahí muy mal tirada. 91. Cuidado. Gigante. Cuidado. Colocamos golem de hielo. Y vamos a acabar la partida. Ganamos. Ganamos la partida. Al límite. Al ras. Seis coronas. Seis coronas. Segunda victoria. Cero derrotas. Recogemos nuestro segundo príncipe. Y vamos a la siguiente. Y esperemos que sea la última. Me voy a escoger los esbirrillos de fuego. Príncipe o tornado. Me voy a escoger el príncipe. Mago de hielo o mega esbirro. Yo prefiero el mago de hielo. Y ahora venenito. O rayo. Voy a escoger el rayo porque estoy más familiarizado con él. Pero no sé qué sería mejor. Vamos a dejarlo así. Vale. Tenemos mazo de los dos príncipes. Y eso. ¿Qué quiere decir Termi? Pues que vamos a jugar. Vamos a jugar con ellos. Vale. Vamos a salir con espíritus del juego. Y podemos incluso forjar ya un príncipe delante. Y tenemos a boso de lava. Vale. 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 Hay cosas. Vamos a llegar. Está desconectado. O nos va a dejar tirar una torre. Porque cree que nos gana. Vamos a verlo ahora. Vale. Viene con esas. No hace nada. Y vamos a ganar el desafío. Pero así de sencillo, tío. Increíble. Increíble. Viene él ahora por ese lado. No tiene sentido ninguno. Oh. Cuidado. Cuidado que sí. Que sí. Que dijo. Nada. Voy a hacer que parezca que puede vencerme. Y después le voy a destrozar. Vale. Esperemos que sea así, compañero. Voy a tirar este. Por lo menos para tanquear un poco. Porque la verdad no tengo nada. Y me va a ventilar la torre. Ya te lo digo. Cuidado. Que me la ventila. La torre esta está fuera. Vale. ¿Cuánto daño hace esto? 493. ¿Cuánto daño hace esto? Vale. Voy a ir con. Saboso de lava. Viene Puka Puka. O sea. Me acaba de hacer la vacilada. Que yo me temía que me iba a hacer. Y yo eso no lo tolero, compañero. No lo tolero. Vale. Viene con eso. Nosotros seguimos. Tengo el. Vale. Voy a ir con príncipe alante. Y oye. Si él cree que puede ganarme. Yo le invito. Vale. 1035. 700. 600. Y la victoria es para mí, compañero. Intentas hacer algo y yo te destruyo. Ya está. Me intento vacilar y no lo toleramos en la termina army. Vamos. Ganamos. El maldito desafío del príncipe. Y casi tenemos para venir el cofre de coronas. De todas formas, tenemos un premio. Que es un cofre. Recogemos. El tercer príncipe. Y el mini desafío completado a la primera. 310 de oro. Un trío de mosqueteras. Y 7 cañones. Pabuloso. Está bien. No pido más. Tengo aquí. Se ha ido a terminarme. Le acepto. Y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.